muy buenas gente bienvenidos a otro capítulo más bienvenidos a conan ensay os cuento diréis qué coño hace ese tío metido en el agua nada estoy en mi zona de confort maravilla con mi cervecita y mis cositas que os parece ya me he curado lo que es la corrupción más cositas muy bien señora tenemos nueva armadura vale me la voy a poner no sé si es la mejor que la que llevaba pero y por supuesto la pintada rojo perfecto no pues venga al lío mi idea es ir al campamento que he visto antes que creo que era si no me equivoco este de aquí y traernos un un cocinero que he visto vale creo que he visto aquí un cocinero se me ha hecho verlo porque es que lo remate lo mate y no me dio tiempo ya no tengo tiempo pero creo que sí que estaba cocinando en que nos vamos a dar un paseíto a ver que vamos por ahí vale llevamos comida poca por el tormenta comentar la arena como el día va a salir por nada que podemos hacer aquí mientras a ver qué hay aquí o sea que me pide lo de la tormenta de arena 30 a 0 30 a 0 cuánto tenemos no tenemos nada no tenemos nada 0 30 tenemos 26 26 de acero pues creo que vamos a dejar el cocinero para otro día mientras pasa porque está muy lejos ya me lo traeré yo poco a poco si puedo y creo que vamos a ir a por a por azufre pero es que azufre igual me hace falta la máscara creo que por aquí hay una cueva creo que por aquí hay una cueva de arañas que hay azufre podemos ir para allá vale y de paso vamos a ver qué hacemos a ver cuántito pasa la tormenta esta de los cojones me he traído aquí los cofres de la habitación nada que espera que salga la arena la tormenta esta de los cojones esto porque está apagado he ido por material ya digo que cuando tengo algo de tiempo me meto y procuro procuro ya material que hacer material hace cositas sin que tenga que ir a ver cosas para verlos juntos y avanzando cositas si no esto que pasa vale 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 Gracias. Vale, pues vámonos. A ver que los encontramos. No creo que haya totalmente de arena, ¿no? ¿O qué? Es que el libro ya lo he leído mil veces. Muy bien, Raúl. Pues eso, vamos a ir a dar una vueltecita por ahí, a ver qué vemos. Y de paso nos acercamos y pillamos al tío este. Si podemos, claro. Porque tienen muy mala leche. Cogeremos agua de fibra porque creo que no vamos a tener cuerda suficiente. Me parece. Y poco a poco nos lo veremos trayendo. A ver qué tal. ¿He cogido los botes? Vale, sí. Vamos a coger agua de fibra por el camino. Me pasa unos gusanitos para no gastar la comida, para recargar la salud. Hostia, me he quedado sin... ¿Qué tenéis? ¿Otra carta? Descripción. ¿Qué es la fuerza? A medida que transcurren los días, me hago cada vez más la misma pregunta. He visto a hombres fuertes y seguros de sí mismos morir porque decidieron luchar cuando debían haber huido. He visto a aquellos a quienes se considera débiles compartir su comida con los demás y ganarse su gratitud y protección. En el pasado fui un guerrero, un herrero considerado el hombre más fuerte de la aldea, pero vendí una espada al hombre equivocado y terminé aquí. Y ahora veo con claridad que las cosas que se hacen, trabajar en la forja, fabricar ramas y herramientas, son las que tienen verdadero valor. El conocimiento es la fuerza. Esa es la lección. ¿Vale? El conocimiento es la fuerza. Bueno. A lo mejor en este mundo sí, pero en este de Conan... Aquí los débiles no creo que durarán mucho. El otro día llegué aquí otra vez al cocodrilo. ¿Vale? ¡Hostia! Podría habernos hecho la espada. Bueno, después cuando vengamos. Hemos desbloqueado otra espada. A ver qué tal. Miro otra vez aquí al cocodrilo, cabreado, a ver si estoy capaz, a ver si estoy capaz. Le traje bombas de esas de veneno. Soy la que os digo, ¿no? Esas bombas verdes. Y no le quité nada, tío. Nada. Estuve un rato con él, ahí pim, pam, pim, pam, y no le quité nada. No sé cómo, coño. No sé si es que las armas que tengo son una mierda. Pues no lo sé, la verdad. Cuando tenga un poquito más de nivel en las armas, pues me llegaría a verlo, ¿ves? Y hay un cofre en mitad del agua. Me pide una llave, no sé. No sé si es que a matar el cocodrilo te la da. Oye, teníamos que haber matado bichos de estos. Y hacer una hoguera. Porque no llevamos nada más que 10 carnes. Y ahora no traemos lo de la carne, ¿en serio? No hemos traído nada. Pues nada, por piel. Pillaremos huevos. Los que pillan por el camino. Perdona. Buenas noches. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Es que voy de aventura y no tengo comida, chicos. Vamos, Freddy. Dos me ha dado tiempo a quitarle. Hostia que viene, cabreo. Hostia que viene. Pedo. Mmm. Mmm. ¿Qué pasa? Voy cogiendo comida porque es que no sé si voy a tener bastante Vale, estamos cerca, ¿eh? Son de otra raza, ¿vale? Es una tribu... ¿Cómo era el nombre? Bueno, lo voy a saber mejor Pero no es la que estamos acostumbrados a luchar, ¿vale? No son caníbales No diría que son hasta más fuertes Esta es otra chiquitita que hay por el camino Que nos la vamos a cargar ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí de nivel 3, eh! ¿Qué tienes, amarillo? Para mí Para mí Para mí ¿A qué mierda quedo esto? Vale, el campamento está ahí enfrente Aquello que acaba de nacer Pues eso Vamos a hacerlo como siempre Vamos a ir a ver si podemos matar a todos Menos a ese Y la dejamos hacer para el último Bueno, yo no sé para qué cojo hojas Si ya tenemos plantitas Vale, hay dos ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro? Aquí, coño Has aprendido a alardear Guay Eh, vale Paso No le doy Alardear Eso supongo que serán cosas de estas A ver Relar No sé Ya lo miramos A ver Vamos a poner a full Antes de entrar Yo digo que estos son Creo que son más fuertes Tienen distintas armas Hay un tío con un mazo Hay un tío con bolas de esta de pincho Está el cocinero Que creo que es un cocinero Esperemos que sea el cocinero Vale Así mismo Vamos a ir con esto Y con esto ¿Veis? Que son Al principio quería que era una ciudad de estas Que no te atacan Vale Y subí como para hablar con ellos Y me dieron de hostias Pero Un guerrero Estigio 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 Vale Esta gente nos da ni error Un vasco de vidrio Nada Vamos a matar a este que hay aquí ¿Se las va a llevar todas? ¡Eh! Arquero Ahora te vas a poner a nadar ¡No! Ven Sin medio Nada ¿Qué vas a hacer ahí por ti, no? Vale Dos menos Hemos ido de acuerdo, ¿no, Raúl? ¿Cómo están? Vale Están casi al tope Vale Ponemos las Boritas estas Como ves Como ves Estas gente ya tienen ¿Dónde vas? ¿Qué hablas? El cocinero lo vi allí ¿Lo veis? Creo que es un cocinero Todo sea que vaya un falla y no sea Hostia, la ha cagado La ha cagado porque esto quita un huevo Toma de llambre Pillamos todo el hierro, ¿eh? Todo el hierro es bueno Es bueno Y esto no... No podemos beber aquí Ah, claro que esto es agua Vale Esto es una mierda Vale, vamos por aquí Vamos viendo por aquí Si hay notitas Claro que ya vine Pero no me he de tiempo A ver si este cajón no lo vi Esto me lo llevo Para algún guerrero mío O para probarlo yo ¿Aquí qué hay? Mochilero y Arquero Cusita Cusita Agarrero Joder, joder Vale, vale, vale Mariano, viene aquí Uf Joder Que haya mierda No es poca tontería esta gente Esta gente El granza reviente Hijo puta Me mata Me mata Me mata Uf Hijo puta De la flecha Espérate que coja un poquito más de vida Que vas a flipar Que cabrón La lanza Poca tontería de la lanza Macho Lo que estoy deseando Es subir de nivel Para hacerme yo El tigente mío Que por lo visto Eso quita Que te cagas Va muy bien Sobre todo para los animales Marrón teme Paso Joder Un segundo Que me recupere un poquito Bebemos Rellenamos aquí Gastamos una de estas Ahí está Poquito a poco A ver Allí que había Ahí si no me equivoco Quedaba otros Dos Vale Esta creo que no la tengo Hola Bueno Un martillo Chava Azufre Hierro Vale Creo que nos queda Esto Este de aquí Y nos vamos a por el cocinero Que creo que está con dos más Asquero En medio Nada al cabrón No me ha podido dar Tenemos ahí unos sentados Dos sentados Y esos dos Ah pues Creía que eran menos A ver si vienen estos dos Primero Otra lanza No tío Dos lanzas Golpean dos veces Dos veces Madre 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 Que me gusta a mí la espada de dos manos, tío Mira que estoy intentando ser Razonable, pero es que no, tío Es que me gusta a mí la espada esta, tío Se me da mejor así, pero yo con el escudo y el otro soy una mierda Es que soy una mierda Todo el mundo me dice Vale, para los malos lo entiendo Que la gente lo use para los malos Para los boss Pero yo con esta gente es que, no sé, tío Se me da mejor con la espada Mira que lo intento, mira que sigo con el WKR Pero... Nada Soy un inútil A ver, que soy lanza O que soy De los amor Hay zonas de mapa que se bogea y no le doy, tío ¿Qué pasa ahí? Arquero Norden Carpintero, tío No es Bueno, vamos a llevar al arquero ¿No? El arquero creo que tiene nombre, ¿no? Han dicho que si tiene nombre es que es bueno No, vamos a llevar al arquero No, vamos a llevar al arquero ¡Joder! ¡Joder! Oh, me lo voy a llevar porque ya que estoy aquí Ya que estoy aquí me lo voy a llevar Pero no sé si es el nombre de él Me parece a mí que no Me estoy equivocando ¿A que sí? Un carpintero, tío Pensaba yo que era... A ver Es... Arquero Nordenheim Vestigio Vestigio Zamorio Pues no sé No sé si ya me lo he buscado por aquí más cositas Bueno, ya que esto me lo llevo, ya está Al carajo Si no es por... Con matarlo De todo momento me hace falta el arquero Sin que... Se suelta Lo llamo es este Es que no hay más Pensaba que el otro era un cocinero Y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya que estamos aquí por lo menos Nos llevamos algo Un alquerito Pero tengo entendido Que los que tienen nombres Ya son de nivel 3, ¿no? O... O... O yo es que no me entero de esto Tengo que mirarlo bien Eso Vamos, igual no es el nombre Es la raza Pero bueno Tenemos mucho, mucho, mucho hueco En la... En las ruedas Las tenemos vacías, creo Y... ¿Vale? 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 No puedo ni comer Se suelta ¿Y ahora? Se suelta, mierda Al final va a ser una mierda Haber venido a por esto, tío Dígase un cocinero, vale Pero es que esto No le veo yo mucho No le veo, no le veo yo Pero bueno También me habéis comentado Algo de un barco Que hay buen nivel ahí Pues también nos pasaremos A ver qué es eso Pero tengo que hacer Algo más de De armamento bueno Oh, hay un campamento Un arquero nivel 2 Hasta ahí diciendo Que no, que eso no es el nombre Que eso es la raza No coja más arqueros de nivel 2 Hombre Ya Pero es que ya ha caído Ya ha caído Para no volver a mi casa Con las manos vacías Ok ¿Cómo lo veis? Supongo que los que tienen nombre Que son Tochos Tienen que ser de nivel 3 mínimo ¿Digo yo? Ya lo veremos A ver Vamos a seguir Ah, no lo he dicho Tuve que ir otra vez A matar el boss El primer boss que maté Pues tuve que ir otra vez Porque me faltaba un diente Tío, un diente solo Para hacerme la armadura Tuve que ir y matar otra vez Conseguí un montón de material Todo por un diente Ahí Pero bueno Ya la tenemos aquí Nuestra segunda armadura Y esto poco a poco Ya sabéis como voy Poquito a poco Hostia Estoy apuntando Que no se haya perdido El nota No está aquí Vente, anda Me estás dando el viaje A este Ya vendré yo Ya vendré a darle yo Mata rifle Vamos, vendré No, lo grabaré Supongo Pues en medio De la roca esa Ahí Ahí hay un cofre En el huequecito ese Pero no me dejo abrirlo No sé si Si el cocodrilo Te da una llave O no tengo nivel O no sé Qué mierda pasa Voy a tener que dejar De ver videos De la gente Tío Porque Me cabreo Me cabreo mucho Porque es que Lo hacen tan fácil O sea, más fácil Se suben el nivel A tope Eh, lootean Le dan un hachazo A un árbol Le dan 100 de leña Vamos, una burrada El nivel le sube rapidísimo Desbloquean todo rapidísimo Cada uno juega como quiere Pero No nos mola ¿Y ahora cómo pasamos aquí? Sin Sin bucear Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, vamos, vámonos Se está llevando un mojado Hostia, qué susto Vale, estamos cerca Cada uno juega como quiere Yo entiendo que a lo mejor Lo hacen para Para explicar los videos Porque son videos explicativos De dónde están las cosas De cómo se hacen Y supongo que a la hora de verdad Cuando juegan Pues juegan bien Quiero entender Porque qué misterio tiene De llegar Pum Bloquearte Todas las armas Hacerte inmortal Volar Para ver Para no ya Mira qué bonito Con la luz Bueno, pues ya tenemos Otro arquero Ay, mierda Nunca me acuerdo Ay, aquí Arquero Ya miraré A ver Bueno, ya me lo diréis Vosotros seguro Si es bueno O no es bueno O si no es No es su nombre Vamos a ver La espadita Esa nueva A ver A ver A ver si me acuerdo yo Del nombre Esta Espada larga Espada de hierro A dos manos Hierro Y acero Y esto Vale Pues nos vamos a hacer esto Y un de esto Para la espada Y la probamos Nos vamos a llevar El Bueno, mientras se hace esto Vamos a guardar las cosas A ver Aquí qué hay Para guardar Aquí no hay una mierda Sí Y el carboncito Y esto Oye, la cabeza esta la tenemos La cabeza de antílope No sé esa, ¿no? Esto es una Cabeza de gacela Vale, vamos a hacerla Tengo material Eh... ¿Dónde era? Aquí Aquí, claro Pero mete la cabeza, Raúl ¿Qué cojones? Pero si la tengo ya hecha Es que soy tonto, tío Es que soy tonto Es que soy tontito ¿Dónde está ahora? Ahora que la he dejado aquí La leche Que he cogido la mesa Ay Ay, Dios mío A ver si va a dar por culo La cabeza, tío A ver Ahí Mira qué chula Me gusta Y esta Esa tendremos que quitar de ahí, ¿no? Bueno, no Está bien, venga Las armas Esta la viste ahí, ¿no? La tía esta, ¿no? Se ha terminado de acceder a la ruleta La he puesto aquí Y nos ha dado esto Orbe de fuego Orbe de grasa Y orbe gaseoso Esto va aquí Sigue haciendo Esto no va aquí, Raúl Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto ya le vamos a dar caña Ya Ya porque nos va a coger todo Al final Y La semilla, Raúl Aquí Aquí Y aquí Y La madera Y eso Lo que nos va a dar caña Vale, a ver Vale Vale Esto por aquí A ver 26 28 Y el hacha 20 Bueno, más que el hacha da Vale, pues dejamos el hacha Dejamos el hacha ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Bueno, vamos a ir Esto lo voy a dar por aquí ¿Dónde nos vamos, Raúl? Vamos a ver Aquí ya hemos estado Aquí también Pero aquí Aquí Sin la capucha esa para la tormenta Lo maté Voy muy lejos Y si vamos Encima del cortador Descanso del caníbal Aquí está el cocodrilo Cabernet del demonio Vale Bueno, vamos a dar un pasito Por aquí Podríamos si Podríamos ir por aquí otra vez Para ver qué hay por aquí Porque el barco Creo que es esto ¿Y esta cueva qué es? Vamos allá aquí A ver qué hay Vamos Vamos para allá Vamos para allá A ver qué hay Muy bien Muy bien, Raúl Muy bien Has bajado De putísima madre Qué bien ha bajado el niño, tío Increíble Ahora voy a tener que estar comiendo mieda de estas Hasta que se cansen notas Gracias, Raúl ¡Voy! Buen árbol, ¿eh? Para hacer una casita Oye, ¿los árbol se pueden trepar? Hostia, sí Es una tontería Hacerte una casita ahí en lo alto del árbol, ¿eh? Quedaría guapa Ya aquí está Ya Ya, ya nos veremos tú y yo Uff Vamos a ir por aquí, a ver qué vemos Y a la derecha Me gustaría ir aquí O sea, que venga una tormenta de arena Y me reviente Por irme tan lejos Y por no haceros caso Y hacerme las paredes A ver Aquí que me marca Refugio del pescador Aquí que había un campamento Me cago la leche Me he quedado Me he quedado Enrejado con él Te voy a quitar el flequillito a ese Aquí ya entramos, ¿no? Que había una ciudad de... Hostia, eso es cofre Eso es... Hostia, que no me he tenido el pico, tío Esto tiene que ser... Azufre Esto tiene que ser azufre Sí Sí, es azufre Es azufre Oye, oye, oye Nivel 3, eh Nivel 3 Verás que pronto te... Vaya tela del arquito Moza Tranquila Joder ¿No tenéis un pico? Un pico aquí para sus manos Lo que quiero es comprobar A ver si es... Si se azufre o no ¿Me vais a hacer subir? Ah, pues no, que estéis aquí ya Este también tenía nombre ¿No? Ojo de halcón Agar, ojo de halcón Este sería... Haberlo cogido, ¿no? Bueno Pero bueno, ya sabemos que está aquí ¿Tú qué tienes? Un pico, dame un pico Un pico, ¿no? ¿O qué? Esto tiene que ser... Seguro Seguro o no segurísimo ¿No vais a tener un pico? ¿En serio? Uf... Las agarras, las odio Dos intérpretes Oh, un pico ¿Qué haces, Raúl? Un pico Voy a mirar si es Si es, tío Vale, voy a mi casa Cambiamos de plan Y encima estoy sangrando Ah, vale, ya se ha quitado Encima Me revientan Todo esto es azufre Vale, vamos a ir a casa Porque así podemos empezar ya con el acero Madre mía Bien, vamos a ir a casa Pues... Me revinan Seguro o acero Bueno, vamos a ir a casa Nos va a venir mejor ir así A por azufre Que no lo tengo aquí por ahí Sin estar preparado Ni saber dónde vamos Y ya en el próximo capítulo Seguramente Sepamos a dónde ir Vamos a comernos un huevo Siempre cojo el pico y el hacha Y hoy no lo cojo Siempre Me dicen el salta cocodrilo Y el tonto que no para de correr También me lo dicen Así empezamos a crear acero Para hacer por lo menos Para hacer el pico y el hacha de acero Para coger más material Y a ver qué podemos ir haciendo Yo creo que es mejor idea esta Que ir por ahí de aventura Sin rumbo Ya sabemos que en esa cueva hay Hay buen ganado Me voy a traer Es que no sé si eso es nombre o no Pero vamos Me lo voy a traer O sea que me lo traigo igual Ya lo pondré donde sea A ver ¿Qué hemos dicho? Ah, el pico Vamos a coger el pico Vamos a dejar El arco Vamos a coger esto Esto Vamos a coger lo de la carne Mejor que lo de las pieles ¿No? Vamos a coger también Lo de las pieles Sí, lo de las pieles mejor Vamos a soltar Toda esta mierda Esto no lo llevamos ¿De acuerdo? No lo llevamos Vamos a soltar esto en la cocina Cogemos algo de acero Por si se nos rompe el pico Semilla Azufre Venga que ya Vas a estar en marcha Esta es mi otra equipación Que no sé por qué coño está aquí Ah, porque no me cabía Allí en aquella Vale Esto lo vamos a dejar Aquí mientras Esto del aceite Aquí también El aceite va a ir en aquel lado Aquí tampoco va Aquí Raúl Aquí Vale Aquí tenemos que ir por pescado Nos estamos quedando sin aceite Piedra Y madera Piedra Y madera Esto Está casi casi preparado Bueno Espérate Ya que estás aquí La reparas Gracias ¿Y tú cómo estás? Este necesita hierro y cuero Hierro y cuero Será por cuero Reparamos Necesita fibra de planta Pues nada Cogemos fibra de planta Y reparamos Así Sin prisa Pico Reparamos Esto Reparamos Esto necesitaba Madera, ¿no? Aquí vamos a dejar 30 Ahí Ahí ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo Y el cuero Vale, pues nos vamos Comida, vamos a coger cuando vengamos para acá Y lo hacemos, no creo que nos haga más falta Llevamos las pociones de todas maneras Y nos vamos a traer algo, a ver si... No creo que resparen ya Pero bueno, por lo menos nos traemos... ¿Echo la mochila? Voy a echar la mochila Como veis no tengo tiempo de las partidas Juego, cuando corto, corto Voy a tener que empezar a ponerme Esto aquí Por cierto Vale, ahora sí, nos vamos Por lo que decía, que voy a tener que ponerme un teléfonillo Un teléfonillo, un reloj o algo Para que me avise y para los capítulos que no se hagan tan largo O como me digáis Si se os hace el largo, pues me lo decís Si no, pues si quiere, así, da igual Hoy media hora, mañana una hora Así El salta al cocodrilo No tengo nada de comida, eh Usaremos las pociones a punta palestra Por fin vamos a poder empezar, si Dios quiere Con el acero Y no que esté tan lejos la cueva esta, ¿no? De casa A ver, está lejos Pero no está tan... Oh, hostia Que susto Que sigue, que sigue Que ya vendremos a... Ya hablaremos tuyo Déjame que coja un poquito más de fuerza Y un poquito más de nivel Que vas a flipar Bueno, mejor ahora con la espada de acero Le quita algo Ojalá que estén ya Todavía no malos, tío Ya me pasaba de... Hola Hostia Uy, está llegado Cosita Cosita linda Cosita, 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 cosita linda Joder, el arquero de los capones. Ya está, tranquilo, tranquilo. 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 Ay, 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 ¿qué? Tranquilo. Ese es el de arriba, supongo, ¿no? Ven. Ok. Vale, el 3 y el 7. El 7. Quita esto. El 6. Pero ese no es el que yo busco, ¿no? No. No vais a ver una mierda porque no veo yo... Ahora me hago un... Ahora me hago una torcha. Ahora me voy a hacer ya porque no vais a ver. 5 y 5. Por supuesto que aquí no va a haber... Otra notita. Dame un segundo que coja... Que coja 5 palos. Para que podáis ver. Esto es lo de siempre. Esto te pones a buscar y no hay... No hay palos por ningún lado. 1, 2, 3, 4... Vale. ¿Esto qué es? Sal. ¿Y la sal de qué es? Ah, de la azufra, ¿no? Vale. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está la cueva? Vale. Así me acuerdo, ¿verdad? Si no vais a estar un rato ahí oscura y no mola. Y ahí me he saltado una. Una, dos, tres. Al azufre rico. Al azufre rico. Vale. 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 Pero 안돼! Vale. 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 Vale, y disappointed. Sí, a popped up a Hessen, gesura personnes. Es un yado. Tranquilo. Tranquilo, ya ha pasado todo. Vale, a ver qué tenemos. No me acuerdo ya de ustedes. A ver si los puedo traer aquí, que veáis algo. A ver si los puedo traer aquí. Zamorio, Zamorio. Aceite, yo no sé si recojo aceite, que bueno. ¿Esto qué es? Sopa de semillas. Joder, todavía hay más gente, ¿eh? ¿En serio? Sacerdote de Mitra. Hostia, ¿yo soy Mitra? No me jodas. No, yo no soy Mitra. No veis, pero ahí hay un tío. ¿Qué he hecho? Vale, al lío. Al lío. ¡Qué he hecho. Así es. No, no, no. Aquí cuando vengamos con el pico de acero vamos a salir bastante bien de aquí, con el pico de hierro, fíjate. Aquí arriba no hay ninguna caja ni nada. No hay nada. ¿Qué haces? ¿Esto qué es? No. Nada, no es nada. Más piedras para mí, más piedras para mí. ¿Dónde estáis? Pues creo que ya no hay más. Vamos a ir despacito por si acaso, se nos deja alguna, pero... Pues nada. Misión de azufre cumplida. Y ahora para casa. Llegamos a casa y dejamos ya capítulo aquí, porque yo creo que está bien. Sardé yo a coger más carne. Vendré otra vez aquí a por azufre. Para que no tengáis que ver esto otra vez. Lo haré detrás de las cámaras. Bueno, lo de la carne lo podré ir haciendo ahora, ¿no? Eh... ¿Qué os parece si le doy una hostia con esto a ver si le quito algo? Sí, estoy loco, sí. Me va a matar. Lo sé. Nada, que no. No lo quito una mierda. No te hemos pillado al final. 300, 400, 500, 600, casi 1000. Muy bien. Hace falta, carnaca. Hostia. Qué mal desperta tienes, tío. No me matará. Vale. Vale. Qué carácter. Estoy durmiendo y tu señora es muerta. Vale. Ya llevamos carne, llevamos... Como es, coño, azufre. Gracias. Ya estamos por aquí. Vale, vamos a dejar aquí el vídeo. Voy organizando yo lo que he traído. Y nada, hasta el próximo capítulo, señores y señoritas. Hasta luego. Chao.